bienvenidos en el vídeo de hoy les voy a dar una idea como ustedes pueden agregarle a cinturones a un veler año 1955 y no nomás 55 puede ser hasta el 70 carro clasico un veler clásico lo vuelco en el vídeo porque bien hay día hoy que en área o instala así veo londas night in 55 veler se preguntarán por qué agregarle cinturones a un veler que acaso no los traen ya puestos y la respuesta es no el carro clásico como en aquel entonces no había una ley que exigiera que el carro tenía que traer cinturones no los traía muchas personas hoy en día como hoy hay leyes que requieren el cinturón de seguridad le están agregando o le han agregado a esas partes al carro porque si no lo trae pues uno puede agarrar un tique de la policía una multa por no traer el cinturón puesto muchas personas le están haciendo eso si usted ve un carro clásico que le ve cinturones y porque sólo se han agregado que se han agregado eso y con el buen propósito el tratar de salvar vidas este es un veler a back then der was en aladar y 6 a atacar a tu cámara de manufacturer manufacturing with se ve o no de wassen a la sonda white today a la rapi por alguien sin ver toda especial y todas clases car y en este vídeo van a ver el procedimiento que llevan como en cuanto a cómo agregarle cinturones a un carro clásico específicamente un veler eso es lo que van a ver en este vídeo y el procedimiento es fácil el procedimiento es muy fácil como regale los cinturones ustedes ven aquí ustedes pueden ver este círculo del lado izquierdo pueden ver este que está el lado izquierdo del caballete y hay cuatro círculos más o menos la distancia que va a llevar esto es cuando el carro se mantiene original lo que es el chasis porque estos carlos alteran y los alteran bastante y ahora los han traído acá bien alterado lo que es el chasis y si el carro se mantiene original de es de es de esta línea si el carro se mantiene original digamos que se mantiene original de esta línea son más o menos lo más o menos lo que lleva distancia de una línea a la otra son más o menos a 12 pulgadas de esta punta del círculo a este círculo son 12 pulgadas las que se le va se mide se le parte por mitad acá 6 para allá y 6 para acá eso es cuando el carro se mantiene original puede ser que sea 11 puede ser de que sea 13 los puede hacer a esa medida no va a afectar en nada pero yo siempre casi lo pongo a 12 pulgadas de distancia de uno al otro y aquí de donde comienza aquí porque aquí está una bajada es parte del metal son más o menos de 3 a 4 pulgadas si el chasis se mantiene original de 3 a 4 pulgadas todas en chef donde surco todo el surco en tengo me cajó rey en de me cajó rey y va a bifo yo me da joyos a tomé me suelto y distrito for inches tienen que asegurarse de eso eso es la parte de en medio lo que hay del lado del lado del motorista del motorista si no le han alterado lo que es el fender porque muchas veces le alteran bastante esta parte para ponerle llantas más gruesas si no le han alterado esa parte pueda que sean yo le he puesto 4 a 5 pulgadas pero usted lo puede medir de 4 a 6 pulgadas de aquí aquí 4 a 6 pulgadas no le va a afectar que se lo haga de 4 que se lo haga de 5 no le va a afectar el cinturón va a quedar un poquito más para acá entonces de 4 a 6 pulgadas aquí yo le he puesto 5 pero puede agregarse agregarle en vez de 5 puede agregarle de 4 a 6 pulgadas eso es de acá acá y de acá arriba acá arriba pueden ser de 2 a 4 pulgadas no le va a afectar tampoco si le hace eso aunque le he puesto 2 pero pueden ser de 2 a 4 pulgadas y aquí va a ser el hoyo usted lo mismo al lado izquierdo al lado del pasajero es lo mismo estoy hablando del asiento de atrás el asiento del frente casi es el mismo procedimiento y es un poco más fácil porque la lata está plana acá la lata no es plana aquí hay subida en esta parte de su vida en el del pasajero en el de enfrente es más fácil siempre agarre estas medidas de referencia para hacer lo que son los del motorista bien importante eso tenga en cuenta esto usted puede ver lo que hay de este lado del carro correcto usted puede ver eso pero no sabe lo que hay atrás del metal before you made the whole you have to make sure is nothing behind no house no wire no cable nada dinero make sure that before you start drilling the whole antes de que ustedes empiecen a hacerle el hoyo asegúrense de que no hagan cables no hagan mangueras nada que donde ustedes hagan el hoyo puede afectar el funcionamiento del carro puedan cortarlo se van hay mangueras con líquido asegúrense de eso siempre asegúrense de eso no vayan a hacer un hoyo y vaya a estar exactamente por donde está corriendo una manguera un cable no no marquen el hoyo de levante en el carro siempre y cuando sea seguro que ustedes lo levanten y vean por abajo si no hay nada si no hay nada entonces en donde ustedes marcaron el hoyo es ahí en donde lo van a hacer siempre tomen las medidas necesarias antes de hacer un hoyo cuáles son esas medidas levantar el carro este asegurarse de que no se vaya a mover que no se les vaya a caer cuando lo levanten tengan en cuenta esos detalles porque es su vida la que está de por medio cuando lo vayan a levantar aseguren de hacer las cosas correcto correcto como se tienen que hacer o que ya teniendo estas medidas de 4 a 6 pulgadas de aquí a aquí de 4 a 2 pulgadas de aquí aquí hacen el hoyo de 4 a 2 pulgadas de aquí aquí y 12 pulgadas de aquí aquí hacen los hoyos es así y ahorita van a ver el procedimiento no es nada el otro mundo es algo bien fácil que se puede hacer asegúrense de tener la herramienta necesaria para hacer los hoyos ahorita vamos a pasar el vídeo van a ver que el procedimiento es fácil y acá ustedes pueden ver ahí la parte esa están las marcas hay siempre yo le marco antes hay always por amar before the whole is going to be y así yo me aseguro le pongo la marca para asegurarme de que ahí va siempre midan siempre en este estén seguro de eso siempre siempre hay que tomar esa medida marquen y vean por abajo si es que no hay nada cuando ustedes estén seguros de que en donde es que va a ir el cinturón entonces si ya pasen a hacer el hoyo antes antes de empezar a hacer el hoyo asegúrense de que tengan los cinturones correctos las partes correctas porque si ustedes tienen hacen los hoyos y no es la parte correcta no van a poder instalar los cinturones hoy en día los venden en muchos lugares muchos lugares amazon y ve cualquier lugar y es también baratos también baratos hay cinturones de lujo también pero a muchas personas se van por lo clásico el cinturón sencillo el cinturón que no es de lujo aunque en los jeep deportivos muchos le agregan este cinturón es a deportivo mucho le agregan ese tipo de cinturones y le voy a pasar a el procedimiento este asegúrate en las partes correctas el tornillo que le van a poner otra cosa tienen que tener en cuenta el tornillo que le van a poner al cinturón que sea un tornillo y que tenga una guacha que la que es sola no le van a poner una guacha sencilla este tiene que poner una guacha que tenga un tope que se la que para que no se vaya a aflojar con el tiempo lo que es la tuerca lo que es porque la tuerca se puede aflojar esto es lo que lo que viene con los cinturones llevo unas tuercas bien una guacha bien grande y así tiene que ser esa guacha tiene que ser grande porque éste como para que agarre bien lo que es la parte de abajo en el metal bien importante eso lean las instrucciones si es que necesitan leerlas y si no pues éste no hay necesidad de leerla pero no duele tampoco que las lean estos son los cinturones viene un par un masculino y uno femenino decidida hacer veo a ver si me olen mejor y este es una u esto es uno esto así esto lo pueden poner en medio porque el cinturón de en medio el cinturón del asiento de atrás de tres personas o tiene que llevar 300 tiene que llevar tres pares de cinturones o sea 6 por todos y esto lo pueden poner en medio lo pueden poner a los lados ahí dependiendo como lo pide el cliente es así como asegúrense de que lo pone que la que y sale bien sobre este va a ir acá yo me aseguro de que ponerlos en por ejemplo puse ese atrás allí ese es el 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 female es ese es el femenino el que puse ahí se lembra y el que está lado derecho es el macho ustedes lo pueden poner del lado contrario no les va a afectar siempre yo así los pongo porque los clientes así lo piden en veces pero el cliente quizás que pone este lado izquierdo este lado derecho y yo sigo las instrucciones de él es el que paga yo siempre pues lo hago satisfaciendo al cliente ustedes pueden ver la herramienta que tengo ahí ese es un martillo de aire hay martillos eléctricos también son dices a el hammer en eso y si me da joven descanda tú es muy fácil hacer este hoyo con este tipo de herramienta es si yo estuviera con una broca y a lo mejor le hubiera hecho lo yo con una broca pequeña de mi vida ha ido con otra broca más grande y como la lata no está tan fácil de hacerlo y me ha acostado con esto luego 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 lo hago y claro ahí ya vive que no hay este nada por abajo es por eso de que los hago usted se puede ver de que nomás ha sido un poquito de presión y lo hace esta herramienta es para eso esta herramienta es para cortar hierros o para hacer hoyo es un martillo eléctrico ahí ahí está el hoyo usted lo puede ver ahí te lo yo este martillo eléctrico es snap un caro pero es dura mucho dura mucho hasta todo un poco arrepentido lo comprado porque lo ocupo no lo ocupo del diario pero cuando lo ocupo lo ocupo y hago el otro hoyo aquí y ya tengo los cuatro hoyos entonces yo lo que voy a hacer ahora es ponerle los tornillos ustedes los hoyos lo pueden hacer con una broca si yo lo hago así para que abunde el trabajo y salga más rápido entonces aquí pongo un par aquí tengo un par y aquí voy a poner otro par porque el asiento es de tres personas y aquí tengo otro par y me aseguro que quede bien que quede el metal hacia arriba y sacó la otra parte estas son las guachas que ya por ahora esto ya lo venden todo esto viene todo esto bien estos son los tornillos y lo que voy a hacer ahora va a ser poner el otro lado y aquí nomás lo estoy metiendo pero me va a tocar que apretarlo por abajo y ahora tengo que muchas veces otra cosa muchas veces los clientes piden que se le corte el cinturón porque vienen a cierta medida uno es ajustable uno de esos es ajustable el otro no es ajustable hay tan aquí no les estoy cortando porque el cliente no pidió que se le cortaran pero muchas veces se le corta muchas veces se le corta a lo que es él el macho se le corta a ese y lo que yo voy a hacer es empezar a poner esto esto es bien sencillo de ponerlo uno tiene que en veces si usted no no nunca lo ha hecho a busque alguien que le tenga por la tuerca abajo y usted lo puede apretar por arriba yo esto yo lo hago yo solo yo he aprendido así hacer las cosas solo claro es bueno cuando se levanta el carro asegúrese que esté bien levantado porque peligroso no lo levante bien y le cae encima no hay nadie para auxiliar lo siempre asegúrese de eso no te allí donde va la guacha es el bien grande esa guacha y ahí voy a poner este yo a la tuerca esto es el lado del pasajero que estoy haciendo la parte de atrás y ahí puse una guacha de presión bien importante esa guacha de presión porque no se va a aflojar lo que es él en la tuerca con el tiempo no se va a aflojar y cuando le pone guacha de presión no necesita en veces tenerle solito la puede apretar por abajo en muchas ocasiones en veces tiene que tenerlo ya está esa guacha hasta de ese tornillo puesto ahora vamos a buscar el otro note el otro está un poco el difícil el acceso uno de ellos está un poco difícil ahí está uno se está fácil pero el otro casi está no sé si lo puedan ver noten ahí le voy a poner la guacha y voy a hacer lo mismo es un poco complicado como yo estoy haciendo todo con una mano tiene que hacer esto uno porque no he levantado el carro el carro no lo he levantado no está tan bajito soy yo me puedo meter ahí y hacer esta función cuando se metan siempre asegúrense de llevar unos lentes porque de esa manera si les cae basura no les va a caer en los ojos y ahí ya lo estoy apretando por arriba no hay dejado la cámara abajo pero ya lo estoy apretando no está difícil a la apretada siempre cuando ustedes sepan hacer esto ustedes mismos muchas veces tienen que tener una vice grip una tenaza de presión teniéndole a un lado y apretando el otro lado cuando ustedes están solos pero cuando hay alguien más como les comenté pueden valerse de esa persona para que les ayude a sea teniéndole abajo o teniéndole arriba mientras ustedes apretan qué más en cuanto a esto si ustedes pueden ponerle silicona lo que es la guacha háganlo de esa forma la humedad o el agua no va a adentrar y va a devorarse poquito a poco lo que es el metal tengan en cuenta ese detalle y no es nada difícil ahora van a ver cómo quedó todo esto ya está apretado está apretado el s y noten aquí ya están los cinturones puestos es así de fácil como se le agregan cinturones a un carro ver a un vélez año 1955 no está nada de difícil nada difícil en veces lo que necesita uno es un tips una pequeña ideita cómo hacerlo y uno lo hace tal pero les guste esto pero les ayude mucho a todos aquellos y para las personas que me han estado pidiendo este tipo de información aquí ya está disponible la dejo en el canal y espero les guste a todos pero les den nuevas ideas este que más les iba a mencionar este estoy subiendo vídeos muy a menudo en cuanto a todo lo que tiene que ver con tapicería de autos tapicería de barcos todo lo que es este todo lo que tiene que ver con motocicleta convertibles sunroof a carros clásicos todo eso subo vídeos a menudo yo diría cada semana subo y variado en cuanto a lo que yo hago así es como lo que yo subo por ejemplo hay temporadas que cae mucho convertible estaré subiendo mucho convertible hay temporadas que caen mucho sandro estaré subiendo de sandro temporada que cae mucho carro clásico en el verano estuviera mucho carro clásico suscríbase al canal si no lo ha hecho para que no se pierda de sus vídeos y éste le clic a la campana de esa manera cuando yo subo un vídeo le llegará a usted la notificación de que he subido un vídeo y usted lo podrá ver el propósito de este canal es para darles ideas a todos aquellos que están aprendiendo lo que esta pizzería para que aceleren el aprende yo diría el aprendizaje a pasos agigantados qué más si usted tiene una pregunta en cuanto a este vídeo en cuanto a cualquier otro vídeo siéntase libre de dejar la pregunta en este vídeo donde se dejan la pregunta oa través de los links de las redes sociales que dejo allí en la descripción del vídeo y yo estaré respondiéndole lo más pronto posible en cuanto tenga tiempo le estaré dando respuesta a su pregunta muchas gracias y aquí está el vídeo que me han estado pidiendo se los agradezco mucho cualquier sugerencia que tengan también es bienvenida so thank you very much guy for watch this video I hope you enjoy it if you like it don't forget to hit the like button and subscribe if you haven't I am uploaded videos so often related to a post story so thank you very much and see you in the next video